El día de ayer una de la tarde, el personal especializado de esta unidad tuvo una reunión en dependencia de la Fiscalía Local de Maipú, donde el fiscal nos comentó que se iba a dar cargo de una investigación respecto a esta persona, para lo cual iba a entregar una orden de investigar por homicidio a la Brigada de Homicidios Metropolitana, a fin de que nosotros pudiésemos practicar diligencia en todas las regiones del país. Efectivamente, la persona fallece en Bolivia y se van a practicar todas las diligencias en Chile y se va a verificar si efectivamente se concurriría a practicar alguna diligencia en particular a ese país. Nosotros, como contamos con una orden de investigar, estamos iniciando la investigación respecto a la entrevista y re-entrevista de personas que pudiesen aportar antecedentes a la investigación. Sí, hay varias diligencias que ya se han hecho con anterioridad a la participación de esta Brigada, que ha sido por otra Brigada de Homicidios, tanto de Iquique como Antofagasta. Ya estamos en coordinaciones con ellas para que nos entreguen los antecedentes para continuar con la investigación que se lleva acá. ¿Se sabe cuáles son esas diligencias? ¿Pueden entregar algún antecedente? Como usted bien lo señala, hay un antecedente de Cámara de Seguridad que también se están periciando y serían entregadas a esta unidad y a la Fiscalía. Sí, se están ubicando todas las personas que sean necesarias para la investigación y especialmente las personas que tuvieron contacto con la víctima a momentos antes de desaparecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!